No sé si estás conmigo No sé si la riega en verano O si embriagas de olvido Si alguna vez voy a amar O que amor es contigo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da Eres la rosa que me da Eres la rosa que me da Un espacio y luz Un eclipse de mar Mira, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo y agua mía Eres paz y luz Que solo llenas tu Ay, 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 amor Ay, 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 amor Y... El órgano hispanos, mis párpados ríos El beso más profundo, el cristal que vino El órgano roto yo, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón te esconde Ay, 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 mi amor, eres la rosa que me da tu amor Eres el cielo de mi sol, eres fácil, yo de triste, yo de mal Un día, ay, 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 mi amor, yo soy su aquel que tú eres Un universo de agua, mi vida, eres fácil, yo de triste, yo de triste Ay, 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 mi amor, eres la rosa que me da tu amor Ay, 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 amor, eres la rosa que me da tu amor Eres el cielo de mi sol, eres fácil, yo de triste, yo de triste, yo de triste Fazer el vida, mi amor, yo de triste, yo de triste, yo de triste Ay, 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 U recept4, ¿Fu? Do사 el niye dest Commons? ¡Suscríbete al canal!